Vamos a revisar la agenda de lo que queda el mes de enero con el secretario y vamos a informarle a la comisión de cómo avanzaremos. Don Mauricio es el que finalmente toma la decisión, nosotros lo conversamos y él. Don Mario, una consulta de los invitados, ¿en qué órdenes fueron invitados para ser respetuosos? El orden depende de usted, presidente, realmente. Bueno, los voy a presentar en el orden que los tengo anotados acá. Don Alejandro Toledo y don Patricio Molina, que saludamos también. Como decía don Mario, que asume esta responsabilidad recientemente. Así que, en nombre de Fena Copel, le entrego la palabra a ustedes para que nos hagan su presentación. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputada, diputados. Para nosotros es un placer y sobre todo el tener la oportunidad de plantear nuestra visión. Creemos que como cooperativa, reunidas bajo el abanico de Fena Copel, tenemos bastante que aportar a este proyecto. Creemos que en general, necesariamente tenemos que avanzar en el sector de la distribución. Sin embargo, creemos que con ello tenemos que tener mucho cuidado en las consecuencias que puedan traer y sobre todo el ser preciso en las materias que abarcamos. Es por ello que, en una breve presentación, les queremos hacer ver cuál es nuestra visión como cooperativa a este proyecto de ley. La presentación la va a realizar don Alejandro Toledo. Y después quedamos atentos a cualquier consulta que ustedes tengan pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio. Entonces, le damos la palabra a don Alejandro Toledo. Buenas tardes, presidente. No sé si se escucha bien y si está bien proyectada la presentación. Perfectamente. Perfecto. Entonces, damos inicio. Bueno, primero que todo, como decía Patricio, agradecer como Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas la posibilidad que tenemos de contarles respecto de nuestra realidad y del impacto que tiene este proyecto de portabilidad eléctrica en las cooperativas eléctricas. Nuestra presentación está dividida en tres principales puntos, que es contarles quiénes somos. Si bien buena parte de la comisión ya nos conoce, tuvimos la oportunidad de presentar en la ley corta, igual es bueno refrescar un poco la memoria. El segundo punto es contar respecto del impacto de este proyecto en las cooperativas eléctricas, como lo mencionaba. Y en tercer lugar, presentar algunas propuestas que creemos que deberá contener este proyecto para que las cooperativas eléctricas podamos seguir entregando un suministro de electricidad a nuestros usuarios. Bien, respecto de quiénes somos, contarles que nosotros estamos distribuidos en cinco regiones en el país y estas regiones son Aure, Ñuble, Bio Bio, Los Lagos y Los Ríos. Estamos con presencia en 60 comunas y distribuimos energía eléctrica a los usuarios. Nuestras ventas de energía alcanzan solamente el 2% de la venta de energía del país y lo menciono porque cualquier tratamiento diferenciado que se haga con las cooperativas no va a tener un impacto masivo, sino que solamente el impacto es en el 2%. Respecto de los kilómetros de red que nuestras redes tienen, hablamos que tenemos 23.000 kilómetros de red, tanto en media como en baja tensión. De esos 23.000 kilómetros, 15.000 solamente en media tensión. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros como cooperativas tenemos que hacer tendidos muy extensos en media tensión para llegar a nuestros clientes que son mayoritariamente rurales, alejados de los centros de consumo que están, hablemos, a 70, 80 kilómetros a veces de los centros más poblados, tanto nuestras redes son muy extensas para llegar con suministro a estos clientes, a estos usuarios. Respecto de la densidad de clientes por kilómetro que nosotros tenemos, queremos mencionarla porque aquí hay que decir que nosotros como cooperativas eléctricas somos diferentes, somos diferentes las grandes empresas eléctricas. Y un punto diferenciador es justamente esto, de la densidad de clientes por kilómetro. Nosotros tenemos en un kilómetro en promedio solamente 7 clientes. Muy diferente de lo que tiene, por ejemplo, hoy día un CG que tiene 120 kilómetros por kilómetro en promedio. O lo que puede tener un ENEL en el centro de la ciudad de Santiago que puede tener 3.000 clientes por kilómetro en una manzana. Nosotros tenemos 7.000 clientes por kilómetro. Nuestro usuario también es diferente. Nuestro usuario tiene un consumo promedio de cerca de 80 a 160 kilovatts por hora a mes. Ese es un consumo bajo. Y lo planteo porque después este punto, esta característica, la vamos a conectar con el proyecto de portabilidad. Es importante ese punto. Bueno, y estas cuatro ideas de fuerza queremos dejarlas plantear. Que las cooperativas eléctricas cumplimos un rol social. Nosotros nos guiamos por una economía social. Muchos de nuestros proyectos, mi tendido eléctrico, cuando uno hace una evaluación económica, no son muy rentables. Porque hacer un tendido eléctrico para pasar 70 kilómetros de red, para abastecer a 7, solamente 7 clientes en un kilómetro, no es rentable económicamente. Pero cuando uno le agrega la componente social, vaya que se hace rentable. Nosotros también queremos decir que somos un actor relevante en el sector eléctrico, en el desarrollo de la energía eléctrica en los sectores más apartados. Nosotros llegamos donde otros no quisieron llegar. Y aquí quiero hacer hincapié y contar muy brevemente cómo surgen las cooperativas. Justamente en los sectores más apartados, donde las grandes empresas no quisieron llegar, los pobladores mismos, la comunidad se organizó y creó estas cooperativas eléctricas. Y así fue como logramos tener energía eléctrica en los sectores más apartados. Nosotros también a través de las cooperativas eléctricas, damos una mejor calidad de vida a nuestros usuarios. Porque además de entregar una muy buena calidad de servicio, que lo vamos a demostrar más adelante, también generamos otros servicios de apoyo a nuestros usuarios. Cuando hablamos de las cooperativas eléctricas, hay que hablar de una deuda histórica, y de esa deuda histórica corresponde a la rentabilidad que las cooperativas logran generar. El último proceso tarifario, a través de los ingresos tarifarios que se calculan, permitió que las cooperativas eléctricas tengan una bajísima rentabilidad, que es del 2.08%, que dista mucho del 7.55% que tiene en promedio de rentabilidad en el resto de la industria. Y no es porque seamos poco eficientes, sino que porque la distribución rural que nosotros hacemos significa tener mayores costos. O sea, las pérdidas reales de transmitir energía a 70 kilómetros para llegar allá a 3 clientes, esas pérdidas reales no son reconocidas en los procesos tarifarios. Misma cosa, la inversión que realizamos para llegar allá a esos sectores, los costos de mantenimiento que realizamos, son mucho mayores que los que reconoce la tarifa. Y al tener costos mayores también, y tener poca espalda financiera, el acceso al financiamiento también es bastante complejo para nosotros los cooperativas. Cuando hablamos de nuestros clientes, y les sacamos la radiografía, nuestros clientes tienen promedio, cliente residencial 120 kWh a mes, que es muy diferente, y es la mitad casi, de lo que tiene un cliente promedio de consumo bajo en el centro de la región metropolitana, que tiene 220 kWh a mes. Y el 93% de nuestros clientes son residenciales, o sea, son clientes de muy bajo consumo. Ese punto también lo quiero marcar porque se conecta después cuando hablemos de la portabilidad eléctrica. Bien, y aquí hay algo que no podemos dejar pasar. Nosotros, y lo decimos con humildad, pero también con mucho orgullo, nosotros, las cooperativas eléctricas, entregamos un muy buen servicio de suministro eléctrico. Las cooperativas eléctricas permanentemente están ocupando los primeros lugares del ranking de calidad de servicio de la superintendencia de electricidad y combustible. Y una prueba de ello es el que salió hace un par de días atrás. Ahí ustedes pueden ver en la imagen el ranking de calidad de servicio donde se instan todas las empresas de distribución eléctrica, y cinco de nuestras siete cooperativas están en el top ten. O sea, ocupan siempre los primeros lugares. Por lo tanto, podemos decir que entregamos una calidad de servicio muy buena. Pero esto no es azar, ¿ya? La buena calidad de servicio también tiene una razón de ser. Nosotros, al ser una entidad sin fines de lucro, todo lo que recaudamos en un año, al año siguiente se reinvierte el 100% en la red eléctrica, en mejorar la calidad de suministro. Por eso también tenemos, ocupamos los primeros lugares en el ranking. Pero además de entregar un suministro continuo y de calidad, nosotros también entregamos y acercamos otros servicios a nuestros usuarios. Por eso hablamos que una característica natural de las cooperativas es proporcionar otros servicios de apoyo. Entre ellos, por ejemplo, por lo menos algunos, becas de estudio, acceso al crédito, puertas mortuarias para nuestros usuarios, apoyo a las cuentas de vecinos, eso y un sinfín de otros apoyos que realizamos a nuestros usuarios. Es todo un ecosistema que se forma. Además de entregar calidad de suministro eléctrico, también es todo un ecosistema para ir en apoyo de nuestros usuarios cooperados. Esa es la primera parte. Voy a la segunda parte ahora a hablar respecto del impacto que tiene este proyecto en las cooperativas eléctricas. Bien, primero hay que partir diciendo que este proyecto no baja las tarifas de nuestros usuarios residenciales. Dado que el comercializador lo que va a hacer es buscar maximizar su rentabilidad y se va a enfocar en los clientes que tienen un mayor consumo. Por lo tanto, eso va a ir en desmedio de los usuarios rurales o mayormente rurales que son los usuarios de cooperativas que tienen un consumo bajo. Nosotros creemos que la comercialización no va a llegar principalmente a estos usuarios rurales que son nuestros clientes, sino que se va a enfocar en lo que es. Por lo tanto, vemos que no se soluciona el problema prioritario de nuestros usuarios que es acceder a precios justos en la cuenta eléctrica. Hay otro punto importante que queremos mencionar que dice en relación con el mecanismo de equidad tarifaria residencial. Este proyecto de ley no lo trata claramente y hacemos un doble clic en ese punto y tenemos que decir que nuestros usuarios que son rurales, excepto bajo consumo, son los más beneficiados por este mecanismo de equidad tarifaria, la cual creemos que debiese mantenerse. Sin embargo, como decía anteriormente, este proyecto de ley no es claro en cuanto lo que podría provocar es que si no se deja claramente especificado de que esto se va a mantener, ahora también quiero comentar que nosotros hemos tenido reuniones con el ejecutivo donde ellos han planteado la idea de poder mantener este beneficio, este mecanismo de equidad. Sin embargo, creemos que tiene que quedar explícitamente escrito de tal forma de poder asegurar que esto no se varíe, porque de variarse se provocaría en importante alza a nuestros usuarios que son mayormente rurales. Continuando, hay que decir que la portabilidad eléctrica podría provocar una posible discriminación y alza en las cuentas de nuestros usuarios rurales. ¿Por qué? Porque actualmente lo que hace el mecanismo de licitaciones es agregar la demanda de todos los usuarios. No discrimina a usuarios si es de mayor consumo o de menos consumo, sino que junta toda la energía de todos los usuarios del país y ese bloque de energía lo lleva a licitación. Y con eso se ha obtenido que en el último año los precios han sido más a la baja. Sumaba también a la baja. Sin embargo, los comercializadores, al enfocarse a los clientes de mayor consumo, va a ocurrir que los de menor consumo, entre ellos los clientes de cooperativas, van a quedar en un bloque mucho más pequeño para poder licitar y al hacer una menor oferta de licitación, probablemente van a haber menores oferentes que quieran licitar y el precio pudiese subir. Por eso creemos que a la larga este proyecto discrimina en cierto modo a nuestros usuarios de menor consumo y podría a la larga también provocar un alza en las cuentas. También queremos decir que este proyecto pone en riesgo el modelo cooperativo. Hay que recordar que el modelo cooperativo se basa en la estrecha relación que existe entre el cooperado y la cooperativa. Existe una comunidad, una relación muy cercana. Y la pérdida de esta relación pondría en riesgo el modelo exitoso que hasta el momento ha gestionado una buena entrega de calidad de suministro como lo demostramos anteriormente, sin afanes de lucro. Por lo tanto, creemos, y aquí es un concepto que va con el modelo cooperativo que es el pilar fundamental de las cooperativas, son sus socios a quienes se le entrega energía eléctrica y también otros servicios, como también lo mencionamos. Por lo tanto, si estos clientes emigran a su potencial comercializador externo, no va a existir el cooperado y si no existe el cooperado, no va a existir la cooperativa. Entonces, por eso decimos que pone en riesgo este modelo cooperativo. Nosotros queremos seguir con la misión que tenemos que es el bienestar integral de nuestros socios. Y para terminar, queremos plantear las propuestas que creemos que podrían o debieran incluirse en este proyecto de ley de tal forma que las cooperativas eléctricas puedan seguir cumpliendo su rol. La primera dice relación con permitir que las cooperativas eléctricas puedan agregar demanda y comercializar. Es decir, permitir que las cooperativas puedan, a través de una comercialización agregada, juntar la demanda, representar a todos sus usuarios y cooperados, ¿cierto? Y juntar esta energía de las cooperativas y poder, a través de un mecanismo de licitación competitivo, lograr, ¿cierto?, comercializar un precio menor. Lo cual, finalmente, se refleja en que la cuenta de la luz de nuestros usuarios pudiese bajar. Por lo tanto, en resumen, esta primera propuesta habla de que las cooperativas podamos comercializar, ¿cierto?, y podamos agregar demanda entre nuestros usuarios y cooperados. En segundo lugar, la segunda propuesta habla de garantizar el mecanismo de equidad tarifaria. Lo mencionamos anteriormente que es una preocupación nuestra, por lo tanto, creemos que esta ley debe garantizar que se mantenga el actual mecanismo de ETR, de tal forma que los usuarios ubicados en las zonas más rurales sigan manteniendo precios razonables y accesibles. Eso quiere decir que quede explícito. Y, por último, para terminar, la tercera propuesta va a, ¿cierto?, recordar esta relación que hablábamos anteriormente del modelo cooperativo, que es mantener la relación de la cooperativa con sus socios y usuarios. De tal forma que, en el caso de que un comercializador externo quiera comercializar con uno de nuestros usuarios, puede hacerlo, porque la idea es que el cliente, cierto usuario, tenga la libertad de elegir. Eso no se pierde. Pero si este comercializador externo quiere hacer comercializar con uno de nuestros usuarios, tiene que hacerlo a través de la cooperativa, de tal forma que se mantenga la relación comercial entre el usuario y la cooperativa. Ya un poco a imagen, ¿cierto?, y a gráfico, la imagen del costado izquierdo es la que habla cómo estaría el proyecto tal como está hoy día. Que por un lado está la distribuidora y por otro lado están los usuarios. El comercializador se inserta al medio, ¿cierto? Por eso decimos que rompe esta relación usuario-cooperativa. Nuestra propuesta en este caso es que el comercializador siga ofreciendo, ¿cierto?, su tarifa, pero sea a través de la cooperativa, de tal forma que se siga manteniendo este nexo usuario-cooperativo. Y así, de esa forma, el usuario tiene la posibilidad de elegir, la cooperativa no pierde la conexión, ¿cierto?, con su usuario y el comercializador puede comercializar. Bien, eso ha sido, en honor al tiempo, las tres propuestas que presentamos. Y en resumen, bueno, les contamos respecto de quiénes somos nosotros, porque somos diferentes a las grandes empresas distribuidoras. En segundo lugar, el impacto que tiene este proyecto de ley de cooperativa eléctrica para terminar con lo que acaban de escuchar ustedes, que es tres propuestas que van, ¿cierto?, a abordar que este impacto, ¿cierto?, no sea tal en las cooperativas eléctricas. Porque nosotros iremos, como dice la imagen ahí, continuar entregando un suministro continuo y de calidad y mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios. Muchas gracias por la atención a todas las comisiones. Muchas gracias, don Alejandro. Tengo una consulta para ustedes. ¿Ustedes se quedan hasta el final de la sesión para esperar la presentación de don Hernán Calderón o prefieren que le hagamos las preguntas de inmediato? Lo esperamos, no hay problema. Lo esperamos, perfecto. Perfecto. Entonces, le damos el pase a don Hernán Calderón, presidente de Conadecus, Maipusino, de corazón de tomo y lomo. Buenas tardes a todos los parlamentarios presentes y a usted, señor presidente, también Maipusino. Así que estamos entre Maipusino. Y agradecerle la invitación porque para nosotros es muy importante este proyecto de ley. Creemos que tiene virtudes, pero también tiene defectos y tiene peligros. Yo comparto plenamente lo que han estado manifestando las cooperativas. Las cooperativas tienen un tratamiento especial, son las que llegan a entregarles servicios a los usuarios donde las grandes no quieren llegar porque no es rentable. Y eso hay que valorarlo. Y yo creo que ellos deben tener un tratamiento especial y diferente en este caso, en este proyecto. Y precisamente lo que ellos están proponiendo lo considero justo con respecto a que debe tomarse en cuenta. Y con esto, señor presidente, también yo quería hacer, para poder empezar esto, comentarles de que en la mayoría de los países de la OECD, los servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad son considerados esenciales para el diario de vivir de las personas. Y su regulación tiene un fuente componente de tipo social. Las cooperativas cumplen con este objetivo. Esto debería de los fines públicos que estos servicios cumplen, entendiéndose que las empresas operan estos mercados, en muchos casos no para perseguir fines comerciales, sino que están llamadas a buscar mejores condiciones de vida para sus habitantes. Ese es el objetivo que hay. Y yo creo que aquí, en este punto, las cooperativas cumplen con ese objetivo. Por tanto, consideramos que este proyecto del multi-carrier de distribución eléctrica, si bien constituye un avance que puede eventualmente ser de costos para el usuario, no está garantizado, tampoco quiere decir, no hay certeza de que pueda ocurrir, pero es bueno que se cree un mercado competitivo de comercializaciones eléctricas. Para nosotros es positivo. Debe incluir modificaciones que resulten necesarias, sí, señor presidente, para proteger efectivamente los derechos de los consumidores y cumplir el rol social al cual están llamados los servicios públicos. Y es por eso que nosotros planteamos algunas observaciones en cuanto a la responsabilidad y compensación de los consumidores. Para el artículo 122-2, referente a los derechos de los usuarios finales, nos parece necesario establecer un parámetro objetivo para determinar el monto de compensación a los consumidores que se ven afectados por deficiencias del servicio. Además, se debe definir de manera expresa quién será el responsable ante el consumidor final. No nos queda claro quién es el responsable ante el consumidor final. Este es un problema, pues no aparece claramente definida la responsabilidad de la comercializadora respecto de su cliente. Cabe señalar que en la actual normatía contenida en la Ley General de Servicios Eléctricos, el distribuidor es el que tiene la responsabilidad con respecto al usuario. Pero en esta nueva normatía propuesta, esto queda sin regulación expresa, pudiendo dejar en la intervención a los consumidores. Bueno, este es un punto que nosotros estamos planteando. Es muy importante la regulación que tenga para saber quién es el que responde y da la cara ante el consumidor cuando sea afectado por un corte de servicio injustificado, por ejemplo. Y en eso, en el segundo punto, nosotros aquí planteamos también otro tema que para nosotros es relevante y para los consumidores. Es que queremos que en esta ley quede claramente establecido que la aplicación expresa de la Ley 19.496, la Ley del Consumidor, también nos parece necesario establecer expresamente las relaciones jurídicas en que la comercializadora y el consumidor final sean regidas por el Estatuto de Derechos y Obligaciones dispuestas en la Ley del Consumidor, lo que permite ahorrar problemas de interpretación que habitualmente se producen y terminan por entrar para los juicios que buscan compensaciones para los consumidores. Esto tiene que ver precisamente porque la Ley del Consumidor, señor Presidente, es una ley supletoria y para todos los efectos la ley se aplica en lo que no considere la ley especial. Y en consecuencia, tenemos aquí que nosotros creemos que aquí, en esta ley, se debe establecer de que el régimen sancionatorio del artículo 25A y con respecto a las compensaciones debiera estar establecido precisamente en esta ley para que se aplique la Ley del Consumidor en plenitud. Y no tengamos el caso tan claro como, por ejemplo, le voy a poner, en virtud del mismo principio señalado primero, consideramos que el régimen sancionatorio establecido por el Corte de Servicios debe ser el del 25A de la Ley del Consumidor. ¿Y qué dice el 25A? En caso de suspensión, paralización o prestación y no prestación injustificada de uno de los servicios señalados en el inciso segundo del artículo 25, el proveedor deberá indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado por cada día sin suministro con un monto equivalente a 10 veces el valor promedio de lo facturado en el estado de la cuenta anterior al de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio. Dicho monto deberá descontarse del siguiente estado de cuenta. Con esto estamos aquí diciendo que quedaría inaplicable lo establecido en el artículo 16B de la Ley 18.0410 que señala, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los reglamentos que afecte parcial o íntegramente a una o más áreas de concesión de distribución dará lugar a una compensación a los usuarios sujetos a regulación de precios afectados de cargo del concesionario equivalente al duplo del valor de la energía no suministrada durante la interrupción o suspensión del servicio valorizada a costo de racionamiento. Esto significa, señores, que aquí tenemos una contradicción con lo que este mismo Parlamento aprobó no hace mucho tiempo y que entró en vigencia la ley del consumidor recién, a principios del año pasado donde establece estas 10 veces de compensación pero queda en contradicción con la ley especial la cual al final determina que son 4 veces y no se puede aplicar la ley por esta ley que es supletoria y que solamente se aplica si no lo considera la ley especial. Esta ley considera, la ley general de electricidad, considera la compensación por lo tanto las 10 veces que se debieran aplicar es imposible aplicarla y no se pueden alegar. Esto también yo se los quiero demostrar en que la única, una de las leyes especiales que no tiene considerada la compensación a los consumidores es la ley sanitaria y es por eso que en el evento de los cortes de agua de Osorno cuando ocurrió la empresa tuvo que compensar 10 veces el suministro no entregado esto nos demuestra que aquí tenemos una debilidad y por lo tanto nosotros queremos que en esta comisión se proponga para que haya el cambio y realmente la ley del consumidor se pueda aplicar plenamente. Esto también es relevante porque los consumidores normalmente cuando se les aplican estas compensaciones se sienten disconformes y sienten que las empresas no han sido sancionadas efectivamente. Esto le da, no sé, para nosotros sería muy importante que ustedes lo tomaran en cuenta señor presidente y a los señores diputados presentes para que esto se considere como nosotros lo hemos concebido para que se aplique la ley. Esto también, tengo otro punto que es la exclusión de otros servicios esenciales. En el artículo 122.6, inciso final, referente a la suspensión de suministro eléctrico y las excursiones para cárceles y hospitales nos parece necesario incluir otros servicios que cumplan un rol público esencial tales como el alombrado público municipal, el conjunto de la red de salud municipal y bomberos. Nos parece, señor presidente, de que es esencial que los ciudadanos por temas de seguridad, por temas de la vida diaria que estamos viviendo y que vive la ciudadanía, no puede quedar un municipio expuesto al corte de electricidad. Hoy día sí corre ese riesgo y por lo tanto nos parece que es necesario que se incluya de que estos servicios también van a ser, van a tener, por ser esenciales, no van a tener el peligro del corte de electricidad del suministro eléctrico. Después, quisiéramos también hablar del tema de las empresas, las restricciones a las empresas. Para que la norma propuesta cumpla con el objetivo de generar un mercado verdaderamente competitivo que permita la incorporación de nuevos actores, nos parece necesario que el artículo 122-10 establezca derechamente que las empresas comercializadoras deberán ser de giro único, incorporar normas que además impongan restricciones a que puedan participar en ellas con el fin de generar una desintegración con el resto de aquellas empresas que operan en los mercados eléctricos de generación, transmisión y distribución. Debemos recordar, señor presidente, y por su intermedio, señores diputados, en que el sistema eléctrico chileno está desintegrado hace años y por lo tanto uno de los factores importantes es que no podemos permitir que el que tiene la operación de la infraestructura además participe en la comercialización. Esas son las experiencias que existen también en otros países, donde el que tiene la operación es el operador de la infraestructura aguas arriba, no puede entregar servicios finales, sino que simplemente ese operador lo que tiene que darle son las facilidades para que los comercializadores puedan tener ofertas y regulaciones suficientes para que lleguen al menor precio posible a golpearle la puerta al usuario y ofrecerle los servicios y provocar la competencia necesaria que tiene que tener este comercializador, donde puedan integrar no uno, sino que muchos, de tal manera que el consumidor pueda elegir por calidad, por precio o por otros factores que le pueda entregar el comercializador. Por lo tanto, para nosotros es vital que los comercializadores no pueden tener participación los operadores que están aguas arriba, porque eso podría provocar una distorsión, cosa que en el país también la hemos visto en algunas áreas donde nunca se han cumplido estas facilidades, como en el caso de telecomunicaciones, que efectivamente existe una norma que se le debe dar facilidades para que otros operadores puedan también competir con las empresas que tienen la infraestructura, pero por efectos de que el mismo operador de infraestructura da servicios finales, esto nos ha producido un desarrollo de una competencia más intensiva que es lo que nosotros buscamos. También quisiéramos hablar del gestor de información, que creemos que aquí hay un tema no menor. Nos parece que el gestor de información del artículo 122, que es un 15, debe ser un ente público, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía o el Coordinador Eléctrico Nacional, de manera de resguardar eficazmente la información de los usuarios. No entendemos la razón por la cual un privado que accede por licitación, que puede cambiar en el tiempo, debería tener acceso a una información detallada sobre el consumo, ya que el acceso a esta base de datos puede generar distorsiones en el mercado por la información sensible y privada que dispone. Nos parece que este es un tema que también debe abordarse, nos parece que aquí necesitamos efectivamente un ente público que administre y mantenga esa información para la protección de las propias personas. Es una información demasiado sensible. Y por último, señor presidente, creemos que aquí nuevamente vuelvo al tema de los municipios. En virtud del mismo principio que señalamos anteriormente, cuando nos referimos a los cambios que propone el artículo 122-6, nos parece necesario avanzar a un sistema que les permita a los municipios negociar directamente con las empresas generadoras de manera individual o colectiva, de forma similar a la de los clientes no regulados. Esto permitiría una considerable disminución de costos por estos organismos públicos, permitiendo que estos fondos puedan ser destinados en beneficio de la comunidad. El modelo que tenemos hoy día ha sido muy dificultoso para los municipios lograr estos acuerdos. Sin embargo, estos acuerdos con generadores directamente para actuar como usuarios no regulados, permitiría una rebaja significativa en el costo final que pagan los municipios, lo cual beneficia directamente a las personas. Hay algunos municipios que ya han hecho algunos acuerdos, pero ha sido dificultoso. La gran mayoría paga como consumidor regulado. Y en consecuencia, eso a nosotros nos parece que debiera hacerse, y esta es una demanda que hemos conversado con los municipios, los cuales tienen esta propuesta, porque creo que eso les ahorraría costos, pero que también se traspasan a la ciudadanía. Por lo tanto, esperamos de que estos puntos que nosotros estamos señalando sean acogidos, señor presidente, sean estudiados. Nos parece que tienen muchos sentidos, porque la ciudadanía espera de que este nuevo modelo, de esta nueva figura que vamos a crear, el comercializador, podría significar una mayor competencia y eventualmente una rebaja en los precios. Yo soy escéptico que eso ocurra, creo que nos va a cambiar mucho la figura y probablemente tenemos que experimentarla. Los países donde ha ocurrido tampoco ha sido un factor importante la rebaja, simplemente lo que ha hecho es mayor competencia, le da más transparencia al mercado, pero esperamos que en este caso pudiera ocurrir una rebaja, si bien no a lo mejor significativa, pero esperamos de que este sea un proyecto que le dé mucho más movimiento al mercado eléctrico, pero con la transparencia necesaria, con las regulaciones necesarias y con la protección de los usuarios necesarias. Eso sería mi exposición, señor Presidente, y les agradezco, señores diputados. Muchas gracias, don Hernán. Habiendo cerrado las dos presentaciones, le ofrezco la palabra a los señores parlamentarios o parlamentarias, ¿Quiénes están conectados? ¿Alguno quisiera tomar la palabra? Diputado Aki Buren. ¿Ahí? ¿Ahí se oye? Sí. Ahí sí. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que a esta altura del partido ya sabemos que estamos prácticamente mirando la meta, ¿no? Tenemos que acercarnos a la votación en general y yo tengo una sensación bastante agridulce con respecto a este proyecto de ley. Yo en este sentido creo que aquí hay que desmarcarse de cualquier posición política, de cualquier posición en este sentido de gobierno o de oposición y aquí ver la parte técnica. Este proyecto satisface de verdad las necesidades de la gente, del ciudadano común, del que nosotros hemos dicho con tanta familiaridad, la señora Juanita. Habla, este proyecto satisface las necesidades de servicio, de calidad, de costos que realmente día la gente quiere. Esa es la gran duda que realmente existe. Este proyecto es la reforma, es la reforma que todos esperaban o este tercio de la reforma que estamos viendo hoy día no cumple, no cumple con los objetivos que nosotros estamos planteando. Y lo digo, presidente, porque es extremadamente complejo este proyecto y lo hemos revisado desde distintas visiones y todas convergen en la necesidad de hacer ajustes profundos a este proyecto que ninguno de los que aquí han intervenido en esta larga sesión de intervenciones ha dicho que este proyecto está perfecto. El otro día vi a Instituto de Libertad y Desarrollo y esperaba que ellos fueran más alineados, sin embargo también hicieron objeciones. De manera que no existe de verdad una claridad respecto a los beneficios que van a aportar este proyecto sobre todo porque no se pronuncia sobre aspectos críticos e importantes de calidad y servicio. Y esto lo digo, esto lo digo, hacer a que nuestra comisión presidente, presidida por usted, debiera ser súper responsable al minuto de definir qué vamos a hacer aquí y de actuar con mucha cautela para que realmente esta reforma implique los beneficios que se está esperando. Dicho eso, yo quiero preguntarle a Alejandro Toreo si es que él ve en este proyecto beneficios para sus cooperados. Yo algo lo dijo, yo entiendo que no, pero me gustaría que profundizara en ese aspecto. Si ve beneficios, si realmente a su juicio soluciona los problemas a los consumidores y sobre todo quiero ver si esta reforma, si esta reforma, don Alejandro, usted la considera adecuada, revisar este tercio, la reforma, como le he dicho yo, que es la ex reforma, el ex proyecto largo que queríamos revisar la ley larga y diría es una ley corta, una ley que es solamente un tercio. Y por último, que es la pregunta de fondo, que usted lo dejó tirado ahí dando bote y yo lo voy a pescar porque para mí es el tema de fondo de su presentación. Desde que nos iniciamos hace tres años atrás, hemos revisado y hemos dicho de verdad que el modelo regulatorio que hoy día existe en Chile es un muy buen modelo, que ha hecho muchos beneficios al país porque el país estaba realmente en pañales hace décadas atrás, pero que hoy día tal vez ese modelo requiere reformas, requiere reformas sustanciales. Usted dijo, no nos reconocen la inversión, no nos reconocen todo lo que nosotros podemos invertir en mejorar y en poder tener una mejor propuesta de cara a los clientes. Eso a usted le digo directamente, no lo llega a pensar de que aquí lo que debiera existir es una revisión del modelo regulatorio más de fondo, más profundo, sobre todo específicamente hablando del modelo. y me gustaría que usted se explayara en aquello. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro parlamentario quisiera hacer una pregunta? Ya, por ahora no. Entonces, dejemos que el Alejandro conteste al diputado de Gure, luego yo voy a hacer una consulta a ambos invitados. Bien, respecto a su consulta, diputado, efectivamente este proyecto impacta en las cooperativas y yo voy a hablar más que de las cooperativas, voy a hablar de nuestros usuarios, nuestros usuarios rurales, nuestros usuarios que son diferentes al usuario que está en la región metropolitana. Nuestros usuarios son diferentes. Y a ese usuario, efectivamente, este proyecto no lo estaría beneficiando desde el punto de vista de que, a la larga, como decíamos, se produce una discriminación para estos clientes de bajo consumo y además, a la larga, la cuenta de la luz de estos clientes de bajo consumo estimamos que podría subir. Por lo tanto, es ahí donde nosotros proponemos como solución, quizás, o como otra opción de salida, es que las cooperativas podamos comercializar para buscar justamente agregar demanda y con ello lograr un mejor precio para estos clientes que, digámoslo con todas sus letras, van a ser olvidados. Los comercializadores van a ir a los grandes clientes, a los consumos importantes, y estos clientes de bajo consumo, los clientes rurales, los clientes de los sectores más apartados, no van a ser comercializados. Por lo tanto, esos clientes olvidados, nosotros proponemos buscar agregar la demanda de estos clientes y tratar de visitar de tal forma de obtener un precio mejor y con eso lograr bajar la cuenta de la luz que vemos que si no hacemos nada, va a subir. Eso respecto del proyecto, respecto del modelo tarifario, que planteamos que nosotros históricamente nunca se nos ha reconocido nuestros reales costos, dado que nuestra mentalidad histórica ha sido en torno al 2%, diferente al 7,7% que es en la industria, creemos que con la ley corta se dio un gran paso y ustedes como comisión, ¿cierto?, recordarán que nosotros expusimos respecto de nuestra realidad y en la ley corta ya hubo un gran avance al fijar, ¿cierto?, una mayor cantidad de áreas típicas donde se incluyen las realidades ya de las cooperativas y de hecho hay cooperativas que se transforman en cooperativas de referencia, se transforman en la empresa de referencia para hacer el cálculo tarifario. Eso históricamente hacia atrás nunca se había hecho, siempre se tarifaba en función de las grandes empresas y las tarifas reconocían los costos de las grandes empresas de hacer distribución en las zonas más pobladas, más céntricas, pero nunca se reconoció en hacer distribución en las zonas más alejadas. Por lo tanto, la ley corta es un gran paso que esperamos que prontamente en este proceso tarifario se refleje, ¿cierto?, el reconocimiento de estos costos, ¿cierto?, más elevados que como cooperativas tenemos que incurrir para entregar suministro eléctrico a los sectores más alejados. Muchas gracias, don Alejandro. Vuelvo a consultar si algún otro parlamentario quisiera hacer una consulta. Yo, desde que iniciamos la tramitación de este proyecto, he tratado más bien de escuchar y ir tomando en consideración los comentarios de las distintas personas que han expuesto en la comisión y no emitir opinión, pero no puedo dejar de decir que en general observo críticas contundentes al proyecto tal cual está planteado y a mí lo que me preocupa desde el comienzo y que se lo preguntamos al ministro en su oportunidad y que va en línea con los comentarios que también nos han hecho los invitados del día de hoy es que no se observa con claridad en los términos en los cuales está planteado el proyecto hoy día los beneficios para los usuarios. No se observa cuáles finalmente son los beneficios. Si es simplemente el derecho a elegir y a cambio de eso los clientes van a tener que pagar más pareciera ser que eso no es lo que quieren los clientes. Y por otro lado observo que los comentarios son de una magnitud alta. Algunos plantean que habría que ver con otra iniciativa en definitiva. Yo la pregunta quisiera hacerle a los dos invitados. ¿Consideran ustedes que el sistema de distribución funciona mejor hoy día tal cual está funcionando o con el proyecto de ley en los términos planteados por el Ejecutivo significa en sí mismo una mejora? La palabra primero a don Hernán y luego a don Alejandro. La verdad es que el sistema de separar la distribución de la comercialización yo la considero positiva porque le da más transparencia al mercado y hay una separación clara entre uno y otro. en el fondo el mismo operador de la infraestructura o de la infraestructura no puede ser el que esté comercializando. Sin embargo nuestras dudas están justamente en lo que se ha planteado aquí las regulaciones. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula para que a los consumidores finales a los usuarios finales les signifique efectivamente una rebaja en virtud de la competencia? Eso no está garantizado y esas son las dudas que existen porque claramente está desabierto un mercado a la oferta y la demanda y ahí el peligro es mucho mayor y efectivamente uno de los peligros es ese. Si bien podría tener un buen desempeño pero de la manera como hemos dejado abierto para que la oferta y la demanda regule los precios en Chile yo creo que va a tener en vez de una rebaja va a ser un alza porque aquí entró un nuevo actor que va a querer sacar rentabilidades. ¿Tendremos que fijarle la rentabilidad? ¿Regularle las rentabilidades? ¿Habrá que hacerle una regulación específica de rentabilidad al comercializador? ¿O lo dejaremos el precio libre? La verdad es que esas son las grandes dudas que hay y por lo tanto hay que hacer también un modelo en que se vaya haciendo cuál es la regulación específica que va a tener el distribuidor para cobrar el peaje que le va a cobrar al comercializador porque claramente aquí va a haber un sistema de peaje todos van a tener que pagar peaje los que inyecten energía o los que compren al inyectar energía van a tener que pagar el peaje o transmisión y distribución va a salir un actor que hoy día está fusionado con el comercializador que lo vamos a separar en consecuencia creo que esas son parte de las dudas y las regulaciones que se necesitan si queremos tener un modelo de este tipo que sea exitoso y que sea beneficioso para la gran mayoría de las personas eso sería un segundo don Alejandro diputado Iguren quería agregar algo al punto le podría agregar a los dos una pregunta de la suya presidente nada más para no interrumpir solamente decirle que se pronuncen si respecto si este proyecto debería ser integral o no porque está claro presidente y ustedes lo hemos dicho los dos prácticamente en todas las sesiones este proyecto no va a bajar las tarifas eso está claro no la va a bajar salvo en 7, 8, 10 años más pero hoy día no la va a bajar entonces me gustaría preguntarle a los dos también si este proyecto debería ser integral o está bien como lo estamos planteando hoy día gracias diputado le doy la palabra a Alejandro bien respecto a la primera pregunta si este proyecto o la condición actual es mejor que la propuesta por este proyecto yo lo voy a hablar desde el cliente residencial y rural como lo comentaba anteriormente para nuestro usuario creemos que la situación actual es mejor que la situación con el proyecto de portabilidad dado que la situación actual lo que se hace es agregar la demanda de todos los clientes tanto clientes con mayor demanda como clientes con baja demanda como son los nuestros y todos entran en este mecanismo de licitación y no hay discriminación en función de su consumo finalmente todos se ven beneficiados porque generan este gran bloque de energía que finalmente es licitado y como vimos en el gráfico que presentamos los precios los valores de licitación han ido bajando y eso se refleja finalmente en una baja en la cuenta de nuestros usuarios por lo tanto la situación actual creemos que es más beneficiosa que la situación con la portabilidad eléctrica por eso nosotros presentamos propuestas a este proyecto de ley de tal forma que pudiese abordar o quizás mejorar la situación actual pero si nos preguntan creemos que la situación actual es más conveniente para nuestros usuarios rurales que son de bajo consumo y respecto de la pregunta del diputado Iguuren si este proyecto iba a tratarse de manera integral bueno creemos que el haber particionado esta ley larga en tres segmentos obedece a una lógica de poder ir avanzando por partes y no reemplazar un gran proyecto pero si me preguntan creo que esta primera parte efectivamente no aborda lo que realmente le importa al ciudadano que es que la cuenta de luz sea una cuenta de luz más económica cierto justa razonable creemos que esta primera parte del proyecto no la aborda no sé si Patricio Moria también quería complementar parte de la pregunta gracias Alejandro muchas gracias presidente bueno en realidad complementar lo que ya de forma clara he explicitado Alejandro efectivamente nosotros no vemos mayores beneficios a los clientes porque efectivamente si bien es cierto hay ideas que son fuertes creemos que le falta mucho desarrollarla creo que el tema de la información siempre ha sido valioso porque en base a mayor información uno puede tomar mejores decisiones y entendamos acá que por un lado aporta desde el punto de vista del cliente tener mayor transparencia en los temas asociados al uso de su información pero también no olvidemos que tiene un factor importante para las empresas así como también para el ente fiscalizador el contar con una información mucho más detallada entonces en ese sentido yo creo que el tema de la información es relevante y coincido bastante con lo que señala don Hernán hay que considerar que la información tiene un carácter confidencial sin embargo no podemos desconocer los beneficios de un correcto uso por otro lado también ver que el tema del comercializador la ventaja que tiene y es lo que todos deseamos es que al cliente se le traspase la mayor cantidad de eficiencias las cuales puede ir incurriendo el sector y el comercializador como idea vemos que de alguna manera lo que está buscando es poder lograr un mayor poder de negociación para poder traspasar de alguna manera costos más eficientes y no olvidemos que mayoritariamente estamos hablando de costos de generación no de distribución porque si queremos hablar de costos de distribución acá lo único que hablaríamos serían los costos asociados a la comercialización propiamente tal pero el resto netamente son costos de generación y costos de generación que bien como lo señaló el diputado los vamos a ver en bajas naturales de los procesos de licitación en los próximos años y en varios años más entonces por mucho el objetivo que uno quiera esos precios no van a llegar ahora recordar también que la ley 21.194 aportó yo creo de manera beneficiosa a llevar un proceso más transparente y con mejores resultados vemos ahora que nos enfrentamos a un proceso que primero recogió varias típicas y de esa manera recoge de mejor manera la realidad sobre todo de las cooperativas o de los sectores más rurales cosa que creo que es muy relevante porque como se vio las cooperativas la rentabilidad histórica está en torno al 2% y tal como lo señaló Alejandro no porque sean ineficientes sino porque la legislación en ese sentido yo creo que ha estado al debe en reconocer las particularidades de parte del sector y por lo mismo en que las cooperativas debiesen tener un tratamiento diferenciado finalmente yo creo que todos buscamos que los clientes tengan beneficio y ese beneficio se traduzca en menores cortos mayor eficiencia y sobre todo el contar con una calidad de servicio acorde a la tecnología vigente y en ese sentido a lo mejor es bueno cuestionarse si realmente este proyecto de ley es el medio para introducir las mejoras por calidad de servicio que uno puede lograr con los avances tecnológicos yo creo que hay varias formas de hacer perfectible parte de la legislación actual donde se ve que en relación a su pregunta actualmente hoy día el sistema de distribución ha tenido mejoras considerables y esperamos verlas ahora con la fijación tarifaria pero también ha avanzado en temas de calidad de servicio y creemos que se pueden ocupar medios similares a los que ya se han ocupado para poder ir avanzando en esos puntos por mientras esperamos que efectivamente el tema de las licitaciones que ha sido bastante exitoso en el sentido de que mediante la agregación de demanda ha logrado costos competitivos y que por otro lado en los últimos años ha ido incorporando todo el plus que están dando las energías renovables por el bajo precio puedan llegar a los clientes a la brevedad posible gracias presidente muchas gracias no sé si don Hernán le quedó pendiente de lo complementar pero antes de la palabra no Hernán le da la palabra al diputado Kuchel tiene que activar el micrófono diputado Kuchel escucha bien ahora sí presidente quiero preguntar a alguien de FENACOPEL por qué proponen ser comercializadores si al mismo tiempo dicen que no es conveniente para los usuarios la comercialización y después consultar respecto de el desfase que me ha tocado conocer de las cooperativas eléctricas acá a veces en el financiamiento en el pago de las cuentas o en el reajuste de las tarifas más bien que las ha dejado muy complicadas a veces económicamente y quizás por eso se explica este 2% de rentabilidad que es bastante bajo y en el caso de las cooperativas puede ser si hay estos desfases como han habido pueden tener pérdida en algunos ejercicios gracias presidente gracias diputado Kuchel solo aprovechando que nos quedan solamente 13 minutos ¿alguien más quiere hacer alguna consulta para que ya cerramos con esto? ¿no? primero don Alejandro si puede responder a la consulta del diputado Kuchel por favor sí primero ¿por qué planteamos ser comercializadores si planteamos inicialmente que la comercialización quizás no es beneficiosa para nuestros usuarios? bueno principalmente porque es una salida porque y de hecho lo mismo lo mismo estudios internacionales lo dicen que la comercialización generalmente no supera el 50% de los clientes cuando hablamos del 50% de los clientes de los clientes de mayor consumo por lo tanto nosotros visualizamos que la comercialización no va a llegar a nuestros clientes rurales por su bajo consumo no es activo para los comercializadores llegar por lo tanto van a ser clientes que van a ser olvidados y no van a tener la opción de elegir un mejor precio entonces si nadie va a ir a ofrecerle un mejor precio queremos nosotros como cooperativa ir agruparnos y ofrecerle ojalá un mejor precio por eso tomamos el rol de comercializador porque nadie va a llegar a ellos ese es el motivo principal y respecto de su segunda pregunta diputado respecto de los despaces de los ingresos efectivamente usted ha tocado un punto que es muy relevante nosotros las cooperativas eléctricas con un 2% de rentabilidad sufrimos bastante nuestro día a día nuestro frujo de caja lo tenemos que cuidar muchísimo y dependemos mucho justamente de que los ingresos tarifarios lleguen a tiempo de hecho este ingreso tarifario que se calculó producto de la ley cortado donde ya cooperativas somos cooperativas de referencia y tenemos áreas típicas debió haber empezado a llegar en diciembre de este año sin embargo pero en diciembre de sin embargo ese y otros procesos también se han ido desfasando por lo tanto cuando uno si bien le reconoce en esta realidad diferente de hacer distribución rural pero ese reconocimiento va a reflejarse en un ingreso tarifario que va a llegar exposo y muy desfasado a cuando efectivamente uno está prestando el servicio nos podría traer problemas desde el punto de vista de financiamiento y de viabilidad es por eso que nosotros también siempre estamos y agradecemos la instancia que nos dan los legisladores para poder contar de esta realidad porque nosotros vivimos día a día y si en algún instante una ley se prorroga y no se toma la realidad de las cooperativas pudiese impactarnos muchísimo y podría hacerlo desaparecer por eso agradecemos enormemente la oportunidad que se nos da el día de poder plantearle nuestra realidad y también plantear nuestras propuestas muchas gracias don Hernán se nos fue don Hernán ok vamos a ver si es que vuelve justo estábamos comentando acá con la diputada Hernando que este mismo debate tuvimos respecto a la situación de las cooperativas cuando se revisó el tema de las rentabilidades de las distribuidoras y que finalmente hubo que hacer consideraciones especiales porque la línea en el fondo de base es la que están dado el carácter social de su actividad bueno si nos vuelve don Hernán le pediremos un comentario lo incorporamos al acta presidente diputado Kuchel sí presidente solicitaría un oficio a a la autoridad pertinente respecto de que tratar de evitar estos desfases porque una utilidad de 2% con un desfase de un año y medio desaparece la utilidad de negativa entonces oficiemos respecto de la posibilidad de que este proceso se agilice y vaya sincronizado en cada momento porque acá yo tengo varias cooperativas y permanentemente me reclaman el tema muchas gracias diputado sí si hay acuerdo entonces enviamos el oficio a nombre de la comisión bueno entonces sin más agradecemos mucho a don Hernán aunque se le cayó la conexión también a don Alejandro y a don Patricio de Fenacopel a los representantes del ejecutivo que acompañaron en la sesión a los parlamentarios muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta ¿no?